Las Cuerudas Show. Con ellas no se sabe de qué cuero salen más correas. Buenos días, comadre. ¿Cómo amaneció? Yo, Beriguch. ¿Y usted, comadre? También, bien celebrada, porque mi sobrino cumplió años, el Lomar. Ah, Lomarcito, así, pues ahí el viernes pasado. Muchas felicidades, comadre. Ahí por si nos está viendo, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos. Fíjese que los videitos ahí, ¿verdad? Aquí arriba, comadre. Sí, arriba. Tenemos el municipio de la semana, que fue vaya hermoso. Vaya hermoso. Y también lo que es el sondeo que todas las semanas se hace, ¿verdad? Cada semana se hace uno. Y ese, ¿cómo calificaría usted el gobierno de Miguel González Salón? Pues ya se va, a ver, se los va. Y también el reportaje del señor este, el utinajero, que es entrenador del reporte adaptado. Por todos esos niños, todos esos ángeles que le echan muchas ganas. Ah, dile, no, pues que viene. Entonces, denle ese cliz aquí y pues ya los redirige hacia todos esos reportajes que hicieron estos muchachos en el reporte. Pues sí, comadre. A ver, ¿cuánto hay que traje? Oye, es que creo, ¿verdad? Pues que el gobernador Egidio anduvo recarriendo allá por Tampico, las zonas afectadas, pero antes se reunió con el presidente Peña Nieto para platicar de todo el show. Ah, sí, sí, sí. No, qué bien. Y ha andado por todo el estado el señor gobernador. Claro que sí. Muchas felicidades. No, pues también, fíjese que el 9% de maestros no aprueba el curso del COBAD. Cursos de esos de actualización y muchos, dicen que muchos ni siquiera quieren. O sea, ni siquiera se interesan. Claro, pues ahí, este... O sea, comadre, pues eso sí, ya que es una lástima, oiga, teniendo profesores y no poder aprobar, pues, bueno. Comadre. Pues ya, ¿qué, verdad, comadre? Pues últimamente yo le vengo con otra cosa. A ver, maestra. O sea, tú maestra. O sea, fíjese que allá el barro de la moderna, pues sigue, sigue cerrado porque, pues ya vi que con este, este, la tormenta Ingrich, pues se nos rompió ahí, están incomunicados ahí los pobres muchachos de la, de la moderna. Pues fíjese que también hablando de la, de la tormenta Ingrich, este, pues empezaron el censo de, de, de los cocodrilos de pantano. Andan ahí, andan ahí, en el, en el, en las pantanos ahí pegando las coitas, sensado. Oiga, tú es cocodrilo, ¿cuántos hijos tiene? Pues mire, yo fíjese que tengo tres cocodrilos y mi hijo que trabaja más grande. No, pero... Oye, vienen así, comadre, ¿así andan? ¿Así andan? ¿Así andan? ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces comen comida al día? No, hay como les ponen unas loquillas, eso. Pero bueno, fíjese pues otra de esas de la tormenta Ingrich también es una cosa muy, muy fea, pues que lamentablemente incrementa a 145 las cifras de muertos por Manuel e Ingrich. Madre, fíjese. Esos dos tipos, de verdad es que andan, son dos tipos de cuidado. Sí, es horrible. Es horrible, es horrible. Es horrible. Oye, fíjese que también hablando de las zonas afectadas, pero también por el huracán Manuel, pues sigue la, la controversia esa de Carmen Aristegui y Laura Oso. Oiga, pues que pase en la siguiente nota. Oiga, pues que es eso de que andan ahí echándose en... Pues yo la verdad no le creo a ninguna de las dos, pero últimamente, verdad, es lo que la gente piense. Que porque ella, que porque Laura Oso pues llegó ahí en un helicóptero, a los lugares, eso es un helicóptero del Estado. Del Estado y que no sé qué, y que allá la pusieron en vista y que no sé qué. Pues bueno, entre periodistas, ¿verdad? Porque últimamente esta señora no es periodista, esta Laura Oso. Pero, pues bueno, ahí deschánguense, pues... Pues ese es el problema. Sí, es el problema de comer, ¿qué le parece si le echamos unos taquillos? Pues vamos a tomar unos tapuaches, ¿cómo eres? Pues venga, sí. ¿No? ¿Debes ahí tripas a la tele?